Aunque en consuelo estoy Yo extraño el lugar Que ocupo en mi interior Él ya marrachó Él ya durmió Como una noche más Esperaré El día llegará Mi corazón está latiendo Mi presente va Sé que lo veré Junto a mi Señor Jesús Estaremos juntos Con mi Redentor Libre de tristeza y dolor Tocaré Tocaré La gloria Él me aliviará Cambiará Mi llanto Ven Cantar Parado en el lugar Si un cristal cayó Con la esperanza Cantaré Firme y de a dos Cristo es Señor Como una noche más Como una noche más Esperaré El día llegará Mi corazón está Latiendo Latiendo Y presente va Sé que lo veré Junto a mi Señor Jesús Jesús Estaremos juntos Con mi Redentor Libre Libre de tristeza Libre de tristeza Y dolor Libre de tristeza Libre de tristeza Tocaré La gloria Él me aliviará Cambiará Cambiará Mi llanto En Cantar Amén. Amén.